En el mes de julio estará terminado el tramo 2 de una de las obras de ingeniería hidráulica de mayor envergadura que se han ejecutado en Valencia y área metropolitana. Estas obras forman parte del plan de choque para asegurar el suministro ante cualquier contingencia a los más de un millón y medio de ciudadanos que residen en esta zona. El presidente y la Junta Directiva del EMSI, Vicente Sarriá, han visitado hoy estas obras que acaban de culminar uno de los pasos más importantes, atravesar el río Turia con dos tuberías durante más de 200 metros y con un diámetro de casi metro y medio. Es un esfuerzo de ingeniería y económico muy importante, que además va a estar tapado dentro de poco una vez esté terminada la obra y por lo tanto hay que disfrutarlo y tenerlo bien documentado para saber todo el esfuerzo que se ha hecho, todo el esfuerzo que han hecho los ciudadanos y que se está haciendo desde el EMSI y desde Global Omnium para ofrecer a Valencia el mejor servicio posible en temas de agua potable. Para ejecutarlas se están empleando dos incas con escudo cerrado presurizado bajo el río Turia. Esta maquinaria es la misma que la utilizada en la construcción de las obras del metro. La inversión realizada en este tramo es de unos 30 millones de euros y permite la instalación de unos 7.000 metros de tuberías de acero. Cuando estas obras hayan terminado, se logrará la interconexión de las dos plantas potabilizadoras a partir de las cuales se suministra el agua, esto es, las plantas de Manises y Picacent. Un proyecto importantísimo para el abastecimiento de toda el área metropolitana de Valencia. Estamos hablando de unas instalaciones que en su día darán servicio a alrededor de 1.600.000 personas y que supone una inversión muy importante por parte de la entidad metropolitana de servicios hidráulicos que tiene como objeto completar un nuevo concepto de red de abastecimiento en alta del área metropolitana. Asimismo, se está construyendo una completa red mallada rodeada de un anillo exterior y permitiendo la interconexión de las dos plantas potabilizadoras de Picacent y Manises. La obra, dada su envergadura, supone una inversión total de unos 100 millones de euros.